Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal de tu vida, el canal católico de la familia. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, media hora con Jesús en tu casa. Hermano, hermana, aprovecha esta media hora para que Jesús descontamine tu hogar, que Jesús descontamine tu casa, Jesús descontamine tu casa interior, cualquier pecado se lo lleve de tu interior, de tu corazón. Que Jesús lleve luz, paz, alegría, la prosperidad, el pan de cada día, el pan de la salud, el pan de la educación, el pan de la vivienda. Que Jesús lleve esa alegría profunda al corazón de cada miembro de tu familia. La sabiduría, el gusto por el saber, siempre cito ese hermosísimo texto del libro de los Proverbios, capítulo 2, versos 10 y 11. Dice, que la sabiduría penetre en tu mente, que el saber te resulte atractivo, que la reflexión te cuide y la prudencia te proteja. Que hermoso texto para todos y todas, especialmente para los jóvenes que amen la sabiduría, que gusten el conocimiento, el saber, que reflexionen y que la prudencia esté siempre en el corazón, en la vida de nuestros jóvenes, hombres y mujeres. Bien, hermanos y hermanas, crezcamos en la conciencia de la afilación divina, crezcamos en nuestra identidad, crezcamos en la conciencia de nuestra verdad eterna, crezcamos en la conciencia de la esencia. Mi verdad eterna, mi esencia más profunda, mi identidad antropológica fundamental, soy hijo de Dios. La ejaculatoria, el día entero, desde que me levanto, hasta que me voy a la cama, Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Permanentemente, el día entero. Y pidamos al Espíritu Santo que internalice el Abba, que lo lleve a la profundidad de la conciencia, del corazón, de la inteligencia, de la voluntad, de la libertad, de la imaginación. A nuestros cinco sentidos, que todo nuestro ser respire, Abba bendito y alabado. El día entero, Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Abba, cuando llego ya a la décima, después de la décima, Padre Nuestro. Y dice, tal Padre Nuestro, lentamente. Esto es una forma de meditación muy sencilla y que nos ayuda a ir internalizando la esencia. A ir internalizando mi identidad antropológica fundamental. A ir internalizando mi verdad eterna. Soy hijo de Dios. Abba es el vocablo, el balbuceo infantil de un niño y de una niña a su padre. Era el balbuceo infantil de Jesús a su padre eterno. Abba bendito y alabado. Crezcamos, hermanos y hermanas. Creemos que aquí está la iluminación. Creemos que aquí está el despertar. Creemos que aquí está el estado de santidad. Es un estado de conciencia. Y el contenido de ese estado de conciencia es que soy hijo de Dios. Pero a un nivel de conciencia pleno. Recuerden, lo primero que aflora a mi conciencia, lo primero que aflora es mi existencia. Existo. Existo. Soy consciente de que existo. Lo segundo que aflora es mi humanidad. Soy un ser humano. Lo tercero que aflora es mi condición de hombre. La mujer es su condición de mujer. Pero queremos, hermanos y hermanas, que lo primero que aflore sea nuestro ser hijo de Dios, que es el fundamento de mi existencia, que es el fundamento de mi humanidad y que es el fundamento de mi ser hombre o la mujer de ser mujer. Dios me creó para hacerme su hijo. Dios me hizo hombre para hacerme su hijo. Dios me hizo humano para hacerme su hijo. Lo primero es la filiación. Que el Espíritu Santo descienda, se une a nuestro espíritu y nos dé la conciencia de que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Aquí está la razón profunda de mi felicidad, de mi paz, de mi alegría, de mi gozo, de mi plenitud. Soy hijo de Dios, el eterno, el bueno, el todopoderoso, la inteligencia suprema, la alegría, la trascendencia, el fuego demorador. Dios es mi padre. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 1, 51. Juan 1, 51. El texto sagrado dice En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Son las palabras de Jesús a Felipe y a Natanael. A Felipe vio a Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera, Jesús le respondió, en verdad, en verdad, le añadió, en verdad, en verdad, hostigo. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Claro, esto hace referencia a la escala de Jacob, Génesis 28, del 10 al 17. La nueva escala para subir al cielo y encontrarse con Dios es Jesús. Jesús es la escalera para subir al cielo y encontrarse con Dios. Él es el camino, no hay otro para llegar al Padre Eterno. Los ángeles del cielo bajan y suben por la escalera de Jesús. Y también nosotros, hermanos y hermanas, con los ángeles del cielo, estamos llamados a subir y a bajar por la escalera de Jesús para encontrarnos con su Padre Dios. Y allá en el cielo el Padre nos da el don inefable de su Espíritu Santo, para que en el Espíritu de su Hijo nos dirigamos al Padre con el Abad Eterno. Qué hermoso versículo. En verdad, en verdad, hostigo. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hermano o hermana, te invito a subir y a bajar hacia el cielo para contemplar el rostro de Dios por la escalera de Jesús. Es la escalera más segura y es la única que nos permite ir al Padre. Nadie ha visto al Padre. Su Hijo Unigénito que habita en su seno, Él lo ha enseñado. Subamos y bajemos por la escalera de Jesús. La única y la más segura para encontrarnos con el rostro de la Vá Eterno, el Padre. Hermanos y hermanas, tenemos a Jesús con nosotros. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy jueves tenemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia genial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel de la guardia. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de tus doce apóstoles y de San Pablo apóstol. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y regentor nuestro, por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de los Lloras, San Francisco Javier y San Benito Apá. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Petrucina, San Juan María Vianey y San Serafín de Sarov. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Malti, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Malti. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Cobalska. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado de San Moisés y San Elías. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de tu Madre bendita, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que envíes tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, te suplicamos por la intercesión de tu Madre bendita, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que envíes tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 un frío un frío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.